Déjame que te cuelgue, Liberia, déjame que te diga la gloria Del sueño que evoca la gloria, del viejo puente, del río de la medalla Déjame que te cuelgue, Liberia, déjame que te cuelgue, Liberia, déjame que te cuelgue Ahora que aún percume el recuerdo, ahora que aún se me hace que el sueño Del viejo puente, del río de la medalla Caminas en el viento y rosas en la cara, airosa y caminada, flor de la cadera De rabo brisuda y azúcar sudicada, aromas en su grande pecho llevaba Caminas en el viento y rosas en la cara, airosa y azúcar sudicada, aromas en su grande pecho En el viento y rosas en la cara, airosa y camina que te cuelgue, Liberia, déjame que te cuelgue, Liberia, déjame que te cuelgue, Liberia, déjame que te cuelgue Por si así me sienta en el suco del sueño que me creó, mi pensamento Es que ya me narizó la piedra, la flor de cadera, aromas en las caminas, aromas en los hermosos Los hermosos El romper, entre el reo, el puente y en galena, llega la bella Que el río toma su paso y hace un paso por la bella A ver, todos juntos, y ahora recuerda que eres Las miles en el perro, de rosas en la cara Hay rosas caminando de otra, de carrera De la marzo, una vía, se pasó de cama A lo más en el sur de miel, que yo llevaba eso Después que en la tienda me pudo Vierta, llena por la arena, meses de meses El ritmo de su cadera, recogía la gris A la risa del río, y el viento de avanzar De puentes, a ganar que vas ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!